Yo no quiero trabajar, pero me quiero borrar De color verde dolar, recordar como es volar De tomar alcohol, detonar y volver a reflotar Sin perder poder, ni talento para flotar Sin querer, queriendo que te la venimos a dar No tenemos remedio, así que seguimos palmar Esto va en serio, señor Arranjando a rap de arrabal Provisada de pequeño y de grande mucho más De lo demás, no es mucho na', esta mierda suena de más Ve como la hace ese, en vez de ser excelente En dicción sacás, y no es que se me dé por ir de vez El armero mi tex merece verse Que te tenga presente, preferentemente Por saber dejar en clenca lo que se ven por tres Entérense, entrenense, arrájate a empecer Pro, un psicodélico del FD Posiblemente problemático, como meterle flor y ponante O como meterse de un auge, la última vez que tomé Detoné y de resaca me ajeje Estos son archivos ultra secretos de la KGB Y le grité al FBI, atrapeme y de la risa me le recagué La tengo clara como el agua en todos los que sé No confundan breakdance con ACDG Buscamos un break man, voy a hacer ese Vaya a hacer ese, vaya a hacer ese, vaya a hacer ese Mándame un faxi, que tenga sin taxi Que me tomo el taxi del éxtasis Voy a la cresta así, te marco el énfasis Soy la génesis del frenesí, te digo que sí Y te hacen peace, todo el mundo pide peace Menos de eso, hippie que pide peace, please Por eso, me quiero ir a vivir a Surinambo, a Vierna Con vos mismo a las Islas Maltivas Invitando pibas a vivir la vida Formando pibas, Monday to Sunday Night Fibas Canabis activa, la cabeza activa Mámame la chiba y mámame la albibar Cada vez más fan de tu mamá arriba No me echa atrás, que estás a la deriva Si estás afligida, porque soy más frícida que Frida Más frícate que Al-Bondi Tatuajes de seco, la tenés unida Y aunque le roben, la roben, la roben de Niro Me tomo un jarabe, árabe, árabe periquiro ¿Por qué? Me tomo un jarabe, árabe, árabe periquiro ¿Por qué? ¿Por qué te desco loco cuando sueno en surround? Se te caen los bocos cuando piso la underground ¿O tal vez no ves que otra vez te liquido en round? Te dejo tan down, down No quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero cazar Quiero rapear en el micro todo el día Y que mi vida se enamore de mi flow, che Y de mi flow, che Y de ahí no quiero trabajar Me quiero ir a estudiar No me quiero pasar Quiero rapear en el micro todo el día Y que mi vida se enamore de mi flow, che Y de mi flow, che Y de mi... Y de mi flow, che Y de mi flow, che A mi me gusta la música y vengo a jugar con su fuego Lo hago porque quiero y porque puedo A diferencia de otros que las leyes del carisma no entienden ni en pedo Y así después aparecen quienes se venden por 10 pesos Muchas bandas que suenan, más bien suenan por un por ciento La ciencia creativa convirtiéndose en desierto Perdiendo la pasión, perdiste sentimiento Principios requieren mantenimiento Por nosotros, políticos, se mantienen despiertos Saben que creemos en lo que hacemos Así seguimos Haciendo un silencio al gobierno Que siempre hace sufrir el más pequeño Soy consciente de verdades, me las trae el viento Y no me olvido de la gente en ningún momento Yo, yo soy como yo quiero Me chupo huevos, un retrogado credo No les creo ni medio, en serio Mi mente entreno, encima les tomo el pelo Y como pía de escape, psicológica, terapia, tengo el rap, sabelo Y el próximo caramelo que me hacen el suelo Cómelo, en una de esas te pega y te vas de vuelo Cielo, la drogadura no se ingieren, creelo Prépela, te lo la pese y enténdelo Hasta donde llegan los tiriteros Ser otro ciervo, yo no quiero Y vos no creo, ni no quiero Y si me pierdo no será por ciego Prefiero ser volteado que vivir con miedo Que vivir con miedo Yo soy como yo quiero Cambiando a ganar, ni en pedo Yo, yo soy como yo quiero Y mejor, ni peor, que vos, ni más, ni menos Yo, yo soy como yo quiero Cambiando a ganar, ni en pedo Yo, yo soy como yo quiero Y mejor, ni peor, que vos, ni más, ni menos No soy como John Lennon, ni como Jay Leno Tengo mucho mentón menos Ni como el putón de Don John, que que no, que no Ni Bobby como Peter Parker Y obvio como Venom Soy como yo quiero, yo soy quien quiero Y si quiero soy tu padrastro Hoy en la noche te espero con la máscara de látex Y el latigo de cuero adentro del respiro Si quiero soy tu teacher Y yo hago a bitch, capiche Tu catche o tu pitcher Lo de mariscal de campo es solo un cliché Y lo de Margaret Thatcher es solo un fetiche Yo puedo ser un viento como la piba de Pitche Sener un caniche O ser un cheto como Nacho Cliche Así che, díjate en mi afiche Son mami en DJ que hago un cuello en tu boliche Todo dependerá de si te venderás O si te venderás a un precio módico Vivo en un remix de pixeles atómicos Y malos cómicos que lanzan ringtones Más que tonto quedo atónito Porro decir que vómito Encima de lo que todo consideran bonito Si quiero soy un mito Y vos haces el rito Si quiero grito Si no quiero no Siguiendo el ritmo me hago el rito Y voy cómodo Me pusiste con fritos con el beat y el micrófono Con un ademante alemante de mando Tan lejos de mando y del mando de clan Tan solo dejaré que just be fun underground Solo dejaré que just be fun Number one Number one Yo soy como yo quiero Cambiar, bailar Bien, pero yo Yo soy como yo quiero Ni mejor Ni peor Que vos Ni más Ni menos Yo Yo soy como yo quiero Cambiar pa' ganar Bien, pero yo Yo soy como yo quiero Ni mejor Ni peor Que vos Ni más Ni menos I'm just like a one I'm just like a Ant I'm just like a on I'm just like a Wala I'm just like a Wala Yeah Le barrio Yeah 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 Tachos la Caguana Dale Yeah Yeah Tete la sete tujeta I'm sure la Caguana Tete la sete tujeta I'm sure la Caguana I'm sure la Caguana I'm sure la Caguana I'm sure la Caguana Dale 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 Yeah Yeah